Asociado, Floreco El Pantilerro, vamos a producir Esa nena está, como pa' llevármela 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 Se luce en el medio de la pista hasta abajo le da Ella seguía, su esquina, botía, vamos sin aburrillar Vamos, mami, vamos allá, casi es lo que engorellar Tengo ganas de perrearte, tocarte, besarte Siento que te calientas a tocar tus partes Sedúceme, mami, permíteme acariciar tu piel Solo agítame Esa nena está, como pa' llevármela Esa nena está, como pa' llevármela Ya no puedo preguntarte, quiero tocarte, acariciarte Enamorarte, quiero saciarte Enamorarte, quiero saciarte Acariciarte, saborearte y con frases de amor en el oído hablarte Acariciarte, acostarte en mi cama, desplorarte Quiero sexo, quiero ser tu amante Agua escante, hasta que amanezca Así que dale luces de ella, limón de fresca Agua escante, hasta que amanezca Así que dale luces de ella, limón de fresca Como te gusta, hazlo como tú quieras Quiero que nunca, tu piel morena Como te gusta, hazlo como tú quieras Quiero que nunca, tu piel morena Yo no puedo preguntarme, quiero tocarte, acariciarte Enamorarte, quiero saciarte Enamorarte, quiero saciarte Esa nena está, como pa' llevármela Como pa' llevármela Como pa' llevármela Tú, como pa' llevármela Esa nena está, como pa' llevármela Tú, como pa' llevármela Tú, como pa' llevármela Tú, como pa' llevármela El Vanille Real, da toda producern Asociado Rekord Fly, too much music, mamá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video